Música Buena gente, estamos con otra partida de Chaos Duty Ghost Estamos jugando de nuevo el modo de infectado Que bueno, en el anterior vídeo lo apoyasteis bastante Y dijisteis que queríais más Más Infectado, así que pues A grabar más infectado A mi la verdad es que me encanta grabarlo en este juego El Alpha and Warfare Pues me parece muy mierda la verdad Luego de los saltos y eso Pero bueno, tengo que decir que nos ha tocado En mi opinión El mejor mapa con la mejor arma Debería de ser bastante fácil Sacarla aquí, el respawn está aquí Solo que esta gente se está metiendo demasiado Y pues no nos van a nacer Es más Nos van a nacer detrás Y hasta puede ser que muramos El puto me roba toda la... A ver Me están todos arriba, tío Me ha robado la munición De antes Deberías no me enviar mensajes ahora, coño Es raro que se hayan ido todos arriba Cuando lo mejor es quedarse aquí en la... En la rampa, la verdad Pero bueno Voy a poner eso ahí A ver si el puto este retrocede un poco Y pues nos hinchamos Sube para arriba Y verás como salen ahí todo el rato Sube puto Sube más Ay, tío Qué gente Es que voy a dejar que te mate y todo Está ahí No sé si ha tirado el arrojadizo Sube, sube Deja Tú quédate ahí Ay, qué chaval Me da mucha rabia la gente que juega con lancia Jodiendo los respawns y todo Cuando si se sube para arriba Nos vamos a hinchar los dos aquí Pero como no se mueve, pues No sé si ha explotado No sé por qué me da que va a venir por detrás Vamos, vamos Pues nada, me voy a quedar yo aquí Si él me cubre ahí abajo Ahora saben que estoy aquí Probablemente vengan Probablemente, ¿eh? Se iban mirando Vamos Vamos Joder, yo no Me cuesta morir de una ráfaga, ¿eh? Joder con los mensajitos de la gente Buah, ese me ha arrozado, ¿eh? Tengo que decir que ese me ha arrozado Vale, vale Qué miedito Me está entrando No hay que dejar de moverse Para que no Tene con el Arrojadizo Vamos Vamos Vamos, que lo estamos haciendo bien Es posible, ¿eh? Es posible sacársela A ver si me aguanta el de abajo Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vamos, siguiente A ver si empiezan a venir De golpe Porque parece que solo viene el mismo Ahora está tocado Si lo matan, pues Vale, vale Demolicio muy, bastante bien Cuántame, por favor Estoy a 10 10 bajas 10 bajas Y tenemos la quem Vale, cargamos Asistencia Putada No me da cuenta Que la han matado por detrás Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío La teníamos, chavales Es que la teníamos Es que la teníamos, tío Si no te aguanta el compañero Estás perdido ¡Oh, qué rabia, tío!